Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro, el color de mis pesares. Ay, la-ra-ra, ay, la-ra-ra. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar, un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba, y quiero morir cantando, como muere la cigarra. Ay, la-ra-ra, ay, la-ra-ra. Y quiero morir cantando, como muere la cigarra.